Esta es la tarjeta de una lavadora, aunque tienen la mala fama de que siempre fallan, la verdad es que no siempre es así Y en esta ocasión te voy a mostrar una de las fallas que los usuarios suelen confundir con un problema en la tarjeta Ese es el botón de inicio pausa y es el que se encarga de iniciar y pausar los ciclos Y como podemos ver el botón está totalmente sumido Así que te voy a mostrar como solucionar ese problema o al menos conozcas como se cambia el botón Con un desarmador de un cuarto voy a quitar los tornillos que sujetan la tapa trasera del panel de control Si tu eres uno de mis seguidores o anteriormente viste uno de mis videos, te habrás dado cuenta que por lo regular Siempre en este trabajo utilizamos desarmadores de un cuarto, desarmadores de cruz Desde luego para reparaciones que no implican desarmar totalmente un equipo Porque si hablamos de problemas de transmisión entonces la cosa se pone más tensa Y bueno, con este mismo desarmador de cruz vamos a quitar los dos tornillos de cada esquina que sujetan el panel Y ahora si con el desarmador de cruz vamos a quitar las bisagras de la tapa Y si, en este modelo para poder quitar el panel de control necesitamos quitar primero la tapa Con el mismo desarmador de cruz quitamos estos tres tornillos Y ahora con ustedes aquí tenemos el panel en descubierto Y bueno, la cosa todavía no termina aquí Todavía tenemos que sacar esa tarjeta, tenemos que desconectar estos cables Probablemente al ver muchos cables te estreses Pero déjame decirte que cada arnés tiene su posición Es decir, no hay pierde Y si tienes dudas aplica la que yo un día hice grabar todo antes de quitar Bueno, aún sigo grabando pero en esta ocasión ya es para ustedes Y si, no te voy a mentir, allá por mis inicios la cajé varias veces Incluso en una ocasión por penejo quemé una tarjeta Mi primera chamba Yo creo que a todos en nuestros inicios nos tocó aprender por ahí a los putazos Ahora con nuestro desarmador de un cuarto vamos a quitar estos tornillos Esta es la placa y esta es la que sujeta toda la tarjeta Ahora sacamos la perilla de selector de ciclos A veces está un poquito dura al sacar Y por fin llegamos a la membrana de plástico Mira, esta es la causa de que el botón de inicio pausa no funcionara La verdad los fabricantes se pasan de raya con sus equipos de baja calidad Para quitar la membrana vamos a utilizar igual nuestro desarmador de un cuarto Esta es la membrana nueva Antes de comprar recuerda sacar la muestra para que no te den gato por liebre Si llegas hasta aquí felicidades Recuerda que estos pequeños tutoriales te pueden ayudar a ahorrarte dinero O incluso a ganarte unos pesos en una chamba Al instalar la nueva membrana hay que tener cuidado de no apretarla mucho Porque se puede romper Estas la verdad vienen muy muy sensibles Aquí ya tengo todo instalado, ya tengo la placa bien posicionada Ahora de nuevo vamos a conectar todo el sistema de cableado Y así es como queda todo instalado Ahora viene lo más fácil, de nuevo armar, poner la tapa, poner la tapa trasera Y una de las cosas que siempre nos ha pasado a todos los que quitamos tornillos Es que de vez en cuando nos sobra alguno Y en esta ocasión eso sucedió Mira, este tornillo no sabía donde iba hasta que encontré donde va Y así es como queda todo instalado Fíjate ya no se ve el botón sumido Ahora vamos a realizar la prueba Y como siempre bien agradecido con todos mis seguidores de antaño Y los nuevos también que siempre comentan Un bonito gracias y siempre comparten